¿Cómo va llevando estos días? Muy bien, trabajando, dedicándome a mi trabajo, a la familia, pero respetando las normas que nos indican el Estado, confinamiento y, bueno, a seguir adelante. Bueno, ¿qué podemos esperar en materia de tiempo para los próximos días y horas? Altas temperaturas, Valentina, nuevamente se mantienen con nubosidad variable. Estamos ya en estos momentos con una temperatura de 29 grados aquí en la capital, situación que se va a mantener durante el día, el resto de la jornada, el tiempo está. ¿Cómo estará este fin de semana? Bueno, ya a partir de hoy vamos a tener incremento de nubosidad en la región norte-noroeste del país. Esta nubosidad puede dar a lugar a algunas precipitaciones aisladas en la región norte y noroeste. En el sur va a permanecer bastante estable. Mañana, sábado, inestable, algunas precipitaciones de muy poco volumen, muy bajas. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 30 a 32 grados promedialmente en la región norte y 18 a 20 grados en el sur, en el norte. En el sur, 29, 30 grados las máximas, puede llegar a algún lugar a 31, las mínimas 17, 18 grados, con nubosidad variable y que se va a incrementar hacia el final de la jornada, dando lugar el sábado a algunas precipitaciones aisladas de poco volumen. Es algo probable. El día domingo, sin lluvias en todo el país, cielos algo nubosos a nubosos, temperaturas tanto en el norte como en el sur, por encima los 30 grados las máximas y las mínimas, 17 a 20 grados promedialmente. Vamos a comenzar la semana, Valentina, con tiempo estable, cielos algo nubosos a nubosos y nuevamente con temperaturas que oscilarán, promediarán, los 30 grados de máxima y 19 en la temperatura mínima. Así que, si bien vamos a tener cierta inestabilidad en el día de mañana, sábado, hacia la tarde, el resto de las jornadas, tiempo cálido, altas temperaturas y alta humedad. Así que lo mejor es quedarse a sábado. Muy bien, profesor. Muchas gracias. A quedarse en casa a todo el mundo. Nosotros seguimos adelante con más informaciones. Momento de mirar al plano internacional.